Pero aquel suceso en la ficción también lo vive en la realidad Adolfo Chuyman, quien ha sido amenazado en las últimas semanas por bandas de ampones que le exigen dinero a cambio de no atacar su integridad. Hay gente que ya da miedo porque te extorsionan. Te piden dinero y te dicen de repente que vas a tener problemas, que te van a cortar las piernas, que te van a saltar o te van a cuadrar o que los chicos también, no, mi nieto me muero. Porque una cosa es contarla y otra cosa es experimentarla. Por más que a alguien no le haga caso, te deja con los nervios un poco crispado. Ha notificado el hecho a la policía, que todavía no da con los delincuentes que amedrentan a Chuyman. Bueno, yo lo tomo con calma, lo tomo con calma. Lamentablemente no puedo andar solo, no puedo andar solo. Tengo que andar siempre con una compañía para que me ayude en cualquier cosa. Pero también ha habido casos en que yo con mi carro y ha habido otro carro. ¡Ay, pum! No, pum, pum. He tenido que meterme a Miraflores en lugar de irme a Azulco. He tenido que meter a Miraflores a buscar un policía y me cedía. Chuyman se protege al lado de sus incondicionales amigos. Así pasa este trance. Mientras en el fondo hay sitio, pelea por mantener a salvo a los maldines. Y sobre todo a Francesca. Pese a que ella se casó nuevamente. Le está faltando el respeto a mi mujer. ¿Amada? Sí, mi mujer se desgracó. ¿Amada? No, 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 no.